Con las puertas abiertas, así están todas las oficinas de las instituciones del Estado que trabajan en pro de la mujer nicaragüense, previniendo cualquier delito que violente sus derechos. Los niños podrán venir con confianza las mujeres, las familias, las personas de la misma comunidad para poner en conocimiento, para denunciar todo acto que atente contra la vida y la dignidad de nuestras mujeres. Aquí serán atendidas con eficiencia, con amabilidad, con respeto, por un equipo que va a investigar, que va a perseguir, que va a capturar a los agresores. Creo que esto es una grata noticia para cada una de las mujeres de los diferentes sectores, las mujeres de la zona rural y la zona urbana. De parte del Ministerio de la Mujer, nosotros seguimos comprometidos con esa labor que venimos realizando desde que nos constituimos como una institución al servicio de las mujeres de este país para luchar contra la violencia, contra las mujeres, empoderarnos cada vez más de nuestros espacios, no solamente en los espacios políticos, sino también en los sociales. Llegar con ese mensaje de reconciliación, de relaciones armoniosas en las relaciones de pareja, pero también en la familia y en la comunidad. Esta hermosa misión de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional tiene rostro de mujer, brindando una atención integral y oportuna. Nosotros continuamos trabajando dentro de nuestra estrategia de prevención con las consejerías familiares, que es lo que nos permite atender de manera preventiva cualquier situación que vulnere o que vaya a afectar la tranquilidad, la paz, la integridad física de nuestras niñas, de nuestras adolescentes, de nuestras jóvenes mujeres. Venimos trabajando incansablemente, haciendo visitas a los territorios con las mujeres, platicando con ellas. Estamos promoviendo el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y ese reconocimiento a vivir sin violencia, el reconocimiento del protagonismo de las mujeres en el desarrollo de este país en todos los ámbitos. Lo más fundamental es que estamos aportando a través de la educación en la formación de valores para trabajar desde la escuela, desde el crecimiento, desde el niño, desde la niña, cómo relacionarnos entre hombres y mujeres, de manera que logremos realmente reducir esa posibilidad de tener que estallar en un conflicto que nos lleve a consecuencias mayores. La prevención de la violencia a temprana edad es una tarea de todos y una lucha inclaudicable de cada nicaragüense.